Señores, y mientras Servidor se recupera de la pizarra, ha llegado el momento de dar la última guinda, la última colaboradora que nos queda por ver de la semana más larga, queda recuperada para siempre Valéry Tassot. Valéry Siruple. ¡Hola! ¡Manu! Maravilla. Sí, veo que has estado veraneando un sitio de playa. No, yo tengo un... yo soy muy porcelanoza. Porcelanoza. Eso es de gran hermana. No, eso es de Isabel Prysley. No, eso es de dos hermanas. Porcelanoza. Valéry, me tienen nervioso. ¿Por qué? Porque me han dicho que tú hoy, que se supone que yo no lo sabía, pero un regalo que tú traías para mí después de otro verano. Sí. Lo digo, ¿eh? Sí, me voy a quitar los guantes para enseñarte el regalo. ¿Qué ha pasado? Pelos de tu toto. Ah, sí. Es que me hacía mucha ilusión ahora que, bueno, la gente ya empieza a conocernos un poco y entre tú y yo hay más confianza. Dije, voy a enseñar a Manu algún fetiche mío y he traído pelos de mi toto. ¿Y eso es fetiche? ¿Qué es lo que es? Bueno, vamos a ver. Fetiche, pues, es una cosa que, bueno... Pero son muchas bolsas que tengo el coche. Que traigo el maletero con las cosas del programa. El pelo de mi toto. El pelo de... Hombre, yo, la verdad es que no he cortado ningún pelo porque es que está mudando ahora mismo. Entonces... Yo no sé por qué la gente se ríe tanto. Hombre, porque uno se muda de piso, pero el toto lo tiene siempre más o menos. Pero, ¿qué tiene de mal? A ver, vamos a ver. Tiene el toto con cana, ¿no? Bueno, es que... Uy, hay mucho pelo, ¿eh? Tú eres de esa, ¿no? Mira, me... Francia siempre ha sido de toto de mucho pelo. Mi toto es tan bonito que cada vez que puedo yo lo enseño, lo enseñé a Anabel esta mañana. ¿Y por qué, coño? A ver, se esperaba y nos enseñáis... Lo enseñan a... Toca, toca, que es muy suave, además. Pueden aparecer los de río en cualquier momento, ¿eh? Ahora sí, en cualquier momento. ¿Sabes qué le hablo? Pero los pelos de tu toto son como de pelusa de ombligo. ¿Pero sabes qué le hablo? A tu toto. Sí, hombre, siempre me responde, además. Es que me hace tanta ilusión. Yo sé que tú no estás... ¿Qué habilidad tenéis las escritoras? Tú no estás acostumbrado a... Hablar a los totones. Hablar... Hablar de... No, ¿por qué me coge con la boca llena? De pelos... De pelos de mi toto. De toto, porque es que, claro, es que yo sé... Pero, conociéndolo un poco... Me está diciendo la realizadora que tiene que enseñar lo del toto más a cámara. ¿Dónde está la cámara? Pero tú tienes un toto como unas puertas. Sí, sí, tiene mucho pelo. Me refiero que es un toto grande, ¿no? Tiene mucho pelo, además no es uniforme, como ves, no es... ¿Puedo comérmelo? Ah, es un pelo suave, agradable. No lo recordaba así. ¿Cómo que no lo rec... Pero, pero qué... Sí, sí, no vamos, huele a... Tú no conoces a mi toto. ¿Qué no conozco a tu toto? Nunca te he enseñado el toto. Bueno, en mal momento hoy. Pero, Manu... Pero tú no huele a toto clásico. ¿Y qué es toto clásico? Tú huele a gato. Bueno, Manu, mira, vamos a hacer una cosa. Como hay confianza, yo no lo podía... No podía ahora enseñar el toto así. Entonces te he traído, pues para que lo veas mejor, unas fotos. ¿Y me las firma luego? ¿El qué? Que si me las firma luego, me las dedica. De mi toto... ¡Ay, va a mi churrita con cariño! Tiene varios nombres, pero yo le doy varios, ¿no? Pero, ¿por qué la gente se ríe? Mira. ¿Eso qué es lo que es? ¿Es mi toto? ¿Pero que tiene ojo tú en él? Es Amareto, mi toto. Yo le llamo mi toto. Es mi toto, es mi gato auténtico, de verdad. Ah, que esto no es... ¿Pelo de qué? ¿De gato? ¡Qué asco, carajo, ¿no? Se llama Amareto. Yo le llamo mi toto. Que tu gato se llama toto. ¿Toto? ¿Tú sabes lo que significa aquí toto en Andalucía? No. Pues cuando tú me traigas pelo de tu toto, va a ver tu república haciendo la ola. ¿Vale o no vale? Te lo explicaré en algún momento. ¿Qué pasa, Manu, que he hecho mal? Tú sabes lo que yo le llamo... Lo que tú sabes que yo le digo la zona de recreo. Pero tú has dicho toto. Yo digo toto. Con acento en la última o, como hacemos los franceses. O no cambian a la tirde. ¿Cómo? ¿Como que estás a punto de comerme un gato? Una tirde. Es que bueno... Yo, pensando que hacía bien, pues mira... Tú toda la semana me vas a traer un fetiche para que yo lo guarde tuyo, ¿no? Sí. Ha sido pelo de tu toto, la semana que viene, pues a lo mejor tenemos suerte y le pegamos dos patas a la tirde y la ponemos en la otra vocal. Valerí, tú vienes a hablarme hoy de... Hombre, de la vuelta nuestra, es decir, de trabajo, pero sobre todo, obviamente, de sexo en el trabajo. Sexo en el trabajo. Sí, porque tú sabes, Manu, que las estadísticas dicen que un 70% aproximadamente, pues sí que ha practicado alguna vez sexo con una persona del trabajo. Es decir, es un tema que ni tú ni yo, ni tú y yo conocemos. No, hoy no. O sea, en la nueva temporada, la semana más larga, nadie del equipo se ha acostado con otro alguien del equipo. Lo juramos. ¿Qué es ese sexo? Exactamente. ¿Qué? Yo sé que tú tienes más estadística porque, por lo visto, en España... Ah, no, por eso de la... porque yo no me... 70%... El 70% de los españoles... A mí me parece muy corto. ...tiene sexo en el trabajo. Sí, pero me parece muy corto. Es como aquel chiste sobre la infidelidad que dicen el 80% de los hombres españoles son infieles, el resto lo son en... Está cargado el chiste, se te nota mucho lo de Toulouse. ¿Lo de Toulouse? Dice, el chiste que tú has querido contar con el grasejo que te característica es el 80% de los españoles son infieles con el gato. Me estás haciendo... te lo juro que yo tenía el chiste muy... Por favor. El 80%, el 80% de los hombres son infieles en España y el 20% en el extranjero. El resto de... eso, va por el buen camino, Sevilla. Más o menos. Por cierto, tú no te escapas, ¿eh? ¿La llevas preparada? ¡Oh, extintores! Vale, 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 perfecto. Nosotros vamos, ¿eh? Al final cerramos contigo, ¿eh? En fin, Manu, ¿qué...? El 70% de los españoles tienen sexo en el trabajo. Es decir... Supongo que el Sevilla y dos o tres más, pues claro, hacen un 30%, hacen un grueso considerable. Es decir, que la verdad es que ni discotecas, ni chats eróticos, ni nada. O sea, si quieres guarreo, vete a la oficina, que es un buen lema para la patronal. Estoy viendo yo a la patronal, si quieres guarreo, vete a la oficina. ¿Por qué no? O sea, que a lo mejor miércoles que viene lo que está haciendo la gente es tirar un día de poder guarrear de barro de... Valeria, ¿y qué ventajas tiene? Hombre, tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, pues, bueno, tiene ventajas... ¿Y por qué sucede esto? Uno, porque pasamos cada vez más los que podemos tiempo en el trabajo. Entonces, el roce hace el cariño. Dos, pues es un aliciente. Es decir, nada mejor que levantarte por la mañana con este aliciente, ¿no? Y te hace la semana más corta. Y tú el nombre del programa es lo que se folla aquí. Perdón, he dicho un... Es como hace el amor, pero sin besito. Se me ha escapado. Llevo todo el verano sin estar en la tele. Perdonáis, ¿no? Hay mucha gente que aquí ni lo ha entendido. Dices tú, a mucha gente te dice tú, fornicá, y te crees que es una empresa para aquí la coche. Hay que explicar las cosas bien. Luego. No olvidemos, no olvidemos que la oficina es un sitio donde la gente va a producir. Somos elementos productivos. Y oye, el morbo de saber que podemos ser subversivos con, bueno, pues, el hecho de ser productivos practicando sexo, pues, también da morbo. Entonces, está muy bien, ¿no? Valerí, yo sé que tú propones que ahora que no se puede fumar la empresa y se van a eliminar las smoking rooms. ¿Qué propones tú? ¿Para qué se utilicen esas salas? No me des las gracias por la idea, ¿eh? No, te las va a agradecer yo y toda España. Bueno, a ver, Manu, si de una vez implantamos esto. Porque es que en algunas empresas lo hacen. Ya han desaparecido las smoking rooms, es decir, los sitios donde se puede fumar en las empresas. ¿Por qué no se crean los fucking rooms? Es decir, los sitios donde se puede guarrear. Y, de hecho, existen empresas que tienen una máquina que es increíble, donde, pues, a ver si la vemos. Señores, van a rebolear todas las máquinas de café de su empresa cuando vean que pueden gastar el dinero en el extrodoméstico como estos. Por favor, Sol, veamos la silla que implantan algunas empresas para el buen funcionamiento de sus negocios. Lo tenemos por aquí, ¿no? Hoy presentamos lo último en sillones de relax, el nuevo Love Churse. Acabado en piel de búfala virgen, el Love Churse está concebido para mantener relaciones sexuales tanto en la oficina como en un centro comercial. Sienta el placer de galopar sobre el Love Churse por solo 5 euros. Es muy fácil, introduzca el dinero por la ranura, siéntase frente a su pareja y, como decían en el precio justo, ¡a jugar! Aunque en este caso sería ¡a f***r! ¡Mira cómo se mueve! ¿No tiene? ¡Manu! ¡Manu! Yo no te puedo traer una silla así, pero aquí yo te he traído un columpio. Señores, yo sé que nosotros aquí no tenemos para sillas y sexchairs, ¿eh? Pero hemos encontrado este juguetito, que es barato, ¿eh? Lo pueden encontrar por internet. Es un columpio, parece al uso, pero mira qué maravilla, como por aquí, pues, su secretaria, su jefa mismo. Mira, su secretaria, su... Por ejemplo, Valerí, ¿te importa? No, pero me aguantas, ¿eh? Por favor. ¿Sabes que te puedes poner debajo? ¿Cómo? Y en todos los sitios. Señores, mientras yo acabo jugando con Valerí, pido, por favor, que suene la banda. Ahora yo te voy dando un pudoncito, espera. Espera, espera, Manu, espera. Pido, por favor, que acabemos esta semana más larga con la oda de los extintores de Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla. Sevilla, por favor. Por favor. Por favor. Y que me columpia. Por favor. ¡Oh! ¡Extintores! ¡Extintores! ¿Qué voy a decir de vosotros? Que no se haya dicho ya. Por eso, oh, extintores, mejor me callo y no digo nada. Yo quiero empujar, a ver. Yo quiero empujar. Señores. No, no, espérate, Valerí, un momento, ¿no? Tú no juegas, que es mi columpio y es mi Valerí. Yo estoy probando de que es de verdad esto, ¿eh? Oye, Sevilla, eso no aguanta. ¿Tú de verdad es esto lo que te ha preparado durante el programa de hoy? No, de los extintores, que yo, está muy difícil, macho. Yo no sé quién ha dicho que hable de los extintores. Yo sé que me ha comprado una máquina para las bolas y todo, pero... Prometele a la audiencia que la semana que viene tendrán su oda correspondiente. Prometeselo, pero llorales, llorales, llorales. Yo prometo que la semana que viene la oda va a ser más larga. Pero la gente que venga no me diga de los extintores, cojones, que hay muchas cosas a ver que de los extintores. La culpa no tiene la gente, la culpa no la tengo yo. Señores, tres, dos, uno, vámonos. Nosotros nos vemos la semana que viene. Aquí ha arrancado la semana más larga. Segunda temporada. Esperamos encontraros aquí el miércoles que viene, diez y cuarto. Y recuerden, sean buenos y si no van a ser buenos, cortense bien. ¡Gracias!